No existe nada de que avergonzarme, tú eres mi padre Las amistades no llenan como tú Quise reír cuando mi cielo se numbló Y tú llegaste, lo disipaste y mi sonrisa deslumbró El fuego que hay en tu interior me ha consumido Y me alumbró, arde mi corazón La lluvia de bendición anda conmigo, me persigue hoy No hay nadie como tú, no tengo más de mil razones Para quedarme aquí contigo, tan siendo llueve en corazones Cuando me hablas al oído, tu voz provoca emociones Cuando te siento aquí a mi lado, ahí del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado Porque no hay nadie como tú, no hay nadie No hay nadie como tú Tú simplemente llamas, tú como siempre me llamas No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Todo el día quiero verte, salgo muy fuerte Que te quedes conmigo, que te quedes conmigo Porque tengo más de mil razones Para quedarme aquí contigo, tan siendo llueve en corazones Cuando me hablas al oído, tu voz provoca emociones Cuando te siento aquí contigo, tan siendo llueve en corazones Para estar tan enamorado Porque no hay nadie como tú, no hay nadie No hay nadie como tú Tú simplemente llamas, tú como siempre me llamas No se apaga la llama Porque no hay nadie como tú, no hay nadie No hay nadie como tú Tú simplemente llamas, tú como siempre me llamas No se apaga la llama Tú me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre amarte Entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tu precios salvador En tu precios salvador Tú me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fe Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Aumentas mi fe Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre amarte Entregarme y adorarte Entregarme y adorarte para siempre aferrarme En tu precios salvador En tu precios salvador En tu precios salvador Oh, 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 oh oh, 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 Gracias.